¡Suscríbete al canal! La candela se desató cuando el programa Hoy utilizó su cuenta de YouTube para publicar un video en el que algunos presentadores se encontraban al aire libre junto a su querido público y un hecho en particular saltó a la vista de todos. Además, en la grabación se observó que los juegos y las risas no se hicieron esperar cuando los conductores tuvieron más cercanía con las personas, pero el detalle de la mujer que cordió a Galilea Montijo enfrió la fiesta. En el video se observó que Galilea Montijo rompió el silencio y habló en exclusiva sobre los hechos ocurridos con una señora que intentó encararla en el mercado. Esto fue lo que dijo la presentadora al respecto. Saludos a toda esa gente hermosa del camioncito. El viernes con estas imágenes nos quedamos, con todo lo bonito, a toda la gente del mercado gracias por su cariño. Incluso, Galilea Montijo habló sobre la información que se filtró a las redes sociales en relación con la supuesta pelea que tuvo con una mujer en el mercado. Así habló la conductora de hoy sobre el tema. Hay una nota que está diciendo que yo me peleé con una señora y yo digo que para nada. Jamás haría eso, yo lo único que hice fue retar a la señora como a cualquiera de los que dicen que ando con los temas políticos. Galilea Montijo invitó a los haters a que traigan el video sobre sus supuestas declaraciones en relación con el triunfo de AMLO y ella con gusto pagaría el exorbitante sueldo que aparentemente gana, dos rumores que no se comprobaron con éxito hasta ahora. La presentadora Galilea Montijo no dudó en desmentir la información negativa que se ha filtrado a la red, poniendo énfasis en que se la pasó de maravilla con el público y en el programa hoy lo importante es que los televidentes sean felices. Fotografía, YouTube con información de hoy anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments